Yo soy esa persona que te puede rescatar Tus demonios con mis besos ocultar Tan solo dime que eres mía, nada más Y así suena Alejandro Soy yo, la persona que quiere recuperar tu amor Todo está triste desde que no estás aquí Mis días son grinses, ya no puedo sonreír Porque estoy desesperado por tu amor Quiero volverte a mirar Tener tus besos nada más Me siento muy extraño si no te tengo cerca Tu adiós me hace daño y no lo puedo ocultar Porque estoy ahogado en el alcohol Si no tengo en tu cuerpo Todo va de malentor No me basta ver Tu cara de siempre es fotografías Regresa por favor Son botellas de licor las que tengo que vaciar Porque el amor de mi vida solo tuvo que cambiarme Me dejó, me dejó, ya no está, se fue Se marchitó las promesas que me dijo ayer Ya no está, se fue, le golpeo a la pared Me olvido de todo desde que se fue Ya no puedo, solo quiero una bebida Pa' poder cambiar mi vida Ya nada me motiva, neta desde su partida Ya no sé qué hacer Llego con los tragos, voy a enloquecer Todo se termina, ya no sé qué pasa Ya ni siquiera salgo de la casa Y te marchaste y tú me dejaste caer solo en depresión Tú te marchaste por lo que veo Ni siquiera te importó Solo ponte en mis zapatos y agarra mi corazón Ya no reacciona y no palpita Desde tu partida se murió Desesperado por tu amor Quiero volverte a mirar Tener tus besos nada más Me siento muy extraño Si no te tengo cerca Tu adiós me hace daño Y no lo puedo ocultar Porque estoy Ahogado en el alcohol Si no tengo tu cuerpo Todo va de mal en dor No me basta ver tu cara Siempre fotografías Regresa por favor Desesperado por tu amor Ahogado en el alcohol No me basta Vamos a hacer ¿Vanostos diferentes? No me basta